pues continuamos mezcla rica carburator hit off primer dentro y asegurado las manchadas vale master on luz de beacon on libre libre a la izquierda libre a la derecha libre al frente y presión subiendo presión en verde aterrador encendido y cargando luz de navegación encendida recortamos mezcla en el en el en la 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 ¿Qué pasa? Giro direccional Giro direccional Giro direccional Giro direccional Giro direccional Barna School 514 India, Sabadell, Rodadura, buenas Barna School 514 India, Tomás y Despedidos no están disponibles debido a vuelo de calibración sobre los papis de ambas pistas, no sabemos la demora pero pueden ser más de una hora y media Barna School 514 India, recibido red, punto de espera, pista 1, 3, viento 2, 2, 0 grados 5, nudos máximas 1, 2, QNH 1, 0, 1, 9, responda al 7, 0, 6, 5 Pasión correcta, Brake, Brake, Colt, Charlie, Juliet, Mike, Dulu, host, position, and contact tower, 160, Desmolet Dulu, host, position, contact tower, 160, Desmolet, Dulu, Desmolet Barna School 514 India, R bisa kemudian day's, wild disappeared Luz, theС, to Zeitus, bertengasten qui, 보�anume, who Caber, good or about your Yeahladu, rate all Kbetangu, for turn 我们 戴头1, go along the road Berene, we go along the road, we hear you keep rapport with R这样, ownership of the road, keep on track closed Berene, we're ready for School 514 India, Spain, go along the road, keep on track the road, keep on track closed And we ELL 49 peaceful music used for 8, 10, rest at the time to make否 Breanne没事, let us be on trackow speak Corona, short on track 12, down at return Storm%,ください голов Northern, only time to back posting ¡Suscríbete! 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 si es posible, respecto a la información ¿Cuánto tiempo va a ser en nuestra labor? No han terminado FW13 y han estado ya por una hora así que esperan que una hora más para FW31 y... en la final, una hora y media, como mínimo Gracias, Sambay, Sambay Sambay ¡Gracias! 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 Sambay ¡Gracias! Pisa 013, con S1019 y esperamos transponder, gracias. bien El Papa del rodadura, por mantenimiento en C1 Servicio para acceder a Papi de la 1-3 Perdón, restituido de la 3-1 Vía Tango Móvil de mantenimiento recibido Siga vía Tango Pero no accede a los Papis Espérese lo más cerca posible Fuera de franja de pista Correcto, accedo vía Tango A Papi de la 3-1 Y mantengo fuera de franja de pista Móvil mantenido Espage de ruta pretty Ok, aquí我說 Es el M Shoulder El Pond Metro Maldógrafo El Pond Metro De Valle de la igualdad Y así se indican Por ejemplo En la cual te involves Maldógrafo Vale, es십 la mecánica de Great Cuelve Cuidado Y tiene salida rumbo 1-3 hasta la autopista cuando pasemos la autopista nos volvemos a la autopista cuando lleguemos a la autopista cuando lleguemos a la autopista cuando lleguemos a la autónoma tendremos un sitio en la estropeza de la urgencia cuando pasemos la luna se ve el motor que dice la autopista de la autopista del terremoto de mantenimiento de posición fuera de pista bajo la manda sur Por favor, podrías encender los papis de la 31 a brillo 5 El móvil de mantenimiento afirma, encendemos los papis de la 31 Móvil de mantenimiento recibido, el avión de calibración está haciendo ahora la última maniobra, creo, de la 31 que es la referencia 04, está haciendo un arco en la milla 4 Vale, recibido, luego continuará con este otro lado la misma secuencia No, 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 no No, 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 no 2A, justo espera de la pista 1-3 afirma, pero si veo a este primero, paro al otro, tráfico, izquierda, mantenga posición intento rodar o intento mantener mantenga posición, escuchar de Lima, Víctor, gol Barna Square 514, India, mantenga posición y contacto, 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0 Ok, una vez pasaste en el motor Microsoft measure de hardware nos va dar Hmm remos ¡Gracias! capiado NO Bernal School 514 India recibido, mantenga posición Bernal School 514 India me confirman las intenciones, por favor, tras la salida Bicteros Carromea 05, disculpe, ahora entiendo que vuelve a girar a la izquierda, se va a 0s Bicteros Carromea 05, disculpe, al sur oeste, para el orbital, a un arco de 4 millas del umbral, por favor, Bicteros Carromea 05, disculpe, ahora entiendo que vuelve a girar a la izquierda Bicteros Carromea 05, disculpe, ahora entiendo que vuelve a girar a la izquierda, se va a girar a la izquierda Bermacabus 514 India, viento, 2 0, 0 grados, 6 nodos, máximos 1, 5, pista 1-3, autorizadas Autorizada, despegar, despegar, despega, 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 despega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.